...así, cada año, ahora mismo, ¿no piensen que nosotros implementamos el producto? Es cosa de la central de Abasto. Esos son los que hacen su aporte, ¿no? Nosotros necesitamos darles buen precio, buena calidad y muy buena tensión. Esperemos en esta subversalda que no suban mucho los precios. Hay productos que se van a mantener al mismo precio y hay productos que sí van a subir con un 10-20%. ¿Puedo poner un ejemplo de los que normalmente se mantienen en costo? El costo, más o menos, el filete de cazón, el ratazo, el camarón para coctel. Lo que sube mucho es la mojada. Eso es lo que más se vende.